Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos Dani Juncadela ficha por la marca Corvette con quien va a ser las 24 horas de Le Mans el año siguiente y bueno, como sabemos el último campeón español de la Fórmula 3 se despide de una larguísima relación con la marca Mercedes-Benz en uno de sus trazados favoritos, o sea Macao y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Dani Juncadela se transforma en el nuevo piloto oficial de una de las fábricas automotrices más prestigiosas del mundo de los GT como es Corvette Racing y bueno, el que continúa siendo el último campeón español de Fórmula 3 deja atrás una larguísima relación como piloto oficial de Mercedes-Benz y se incorpora a la disciplina de la marca automotriz estadounidense y bueno, Juncadela va a afrontar un doble programa compuesto por el mundial de resistencia FIA World Endurance Championship y la categoría estadounidense también de resistencia IMSA en Estados Unidos y bueno, como sabemos Dani realizará las tres grandes competencias, o sea las 24 horas de Daytona las 12 horas de Severin y el cierre de temporada Petit Le Mans compartiendo el Corvette Z06 GT3R con uno de los mejores pilotos españoles, los GTs Antonio García dentro de la disciplina del Corvette Racing by Pratt Miller y bueno, en el FIA World Endurance Championship se incorporará al equipo TF Sport dentro de la categoría GT lo que va a permitir al piloto español cumplir uno de sus sueños pendientes competir en las 24 horas de Le Mans y bueno, Juncadela va a formar parte de los pilotos oficiales Corvette Racing junto a otros como Antonio García, Tommy Meilner, Nicky Katzberg, Alexander Sims, ex Fórmula E, Air Bamberg, Charlie Eastwood y el joven Nico Barrone y bueno, este grupo de pilotos va a gobernar las seis máquinas Corvette Z06 GT3R en los mencionados campeonatos y bueno, he sido testigo de lo que significa ser piloto de Corvette en los Estados Unidos tiene una base de fans impresionante, es muy emocionante poder formar parte del equipo Corvette Racing por el gran legado que ha creado el equipo en Estados Unidos ser piloto de fábrica de Corvette me hace sentir orgulloso y especial eso comenta el mismísimo Juncadela y bueno y esto concluye el nuevo piloto oficial de Corvette no he competido nunca en Le Mans, es una carrera que he seguido mucho y que siempre me ha atraído este año el equipo Corvette ha sido muy competitivo lo que me ha reafirmado el buen equipo que tienen fue muy emocionante vivirlo en la distancia y tengo muchas ganas de poder vivir en primera persona en 2024, será una temporada muy emocionante eso concluye el mismísimo piloto español y bueno Juncadela se va a despedir de una relación que duró más de 10 años con el equipo con la marca Mercedes-Benz compitiendo en la que será una de sus competencias favoritas el Gran Premio Macao del que continúa siendo el único ganador español si bien esta vez lo hará dentro de la FIA GT World Cup con coches de la categoría GT3 y con una lista de inscripción completamente inigualable y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao